Este próximo 14 de mayo, Alianza Petrolería y Atlético Nacional se enfrentarán por el Partido Alimo en la 19ª jornada de Liga Bet Play de Mayor en su primer semestre, sobre las 6 y 20 de la tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata. Y es fundamental el respaldo de los aficionados de la Máquina Amarilla en el escenario deportivo. Por lo tanto, tengan en cuenta que estos son los precios de la boletería para este partido, con las dos tribunas habilitadas, Occidental y Oriental, con un precio de 55.000 pesos. El punto físico de esta boletería se encuentra disponible en la Galería Deportivo de la Meca, con horarios de atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 2 a 6 de la tarde, sábado de 9 de la mañana a 6 y 20 de la noche y domingo de 10 de la mañana a 6 y 20 de la noche. Y recuerden apoyar a la Máquina Amarilla.